Hola amigos, estamos aquí en Televisión junto al Taller de Peraluní de la Escuela Domingo Santa María y vamos a ver sus estudios. Por adentro tienen toda la maquinaria, tienen un verdadero switch interno con el cual se conectan con el del canal y así uno puede salir al aire. Soy Fabiana Corona y estoy en el vestuario del pasado en Televisión y aquí es el vestuario que ocupan las estrellas. Vamos a usar los rostros, gente que trabaja en el canal, por ejemplo allá hay algunos ternos de la gente de deporte, de algunos conductores. Acá, los tíos que están acá hacen gráficas, todas las gráficas que ustedes ven de los programas y todo, las hacen los tíos de acá. Así que vamos a saludarlos así, los están todos trabajando para no molestar. Hola tío, hola, hola. Entonces todas las gráficas, los logos, todas esas cosas, las encuestas y todo, por ejemplo para la tolerancia cero los tíos nos hacen las portadas y las encuestas. Yo los domingos trabajo acá arriba, trabajo en el switch. Yo estoy a cargo de alguna de estas cosas, por ejemplo acá se sienten realmente la directora, el productor. Esto lo maneja el director de televisión. Acá atrás está lo que es el departamento de audio del switch. Hola tío de audio. ¿Usted trabaja con todo esto solo o con un compañero? Somos un equipo, somos varios. Aquí están los camarines, aquí los camarines. Se le han congelado. ¿Qué nombre es Luis? Los palitos de vos. ¿De dónde son ustedes Luis? Del colegio de los palitos de la caballera de la caballera. ¡Aplausos a todos los palitos de la caballera! ¡Aplausos! ¿Qué es lo que más te gustó lo pasé? Bueno, está bien. Y como hablamos, yo creo que igual fue muy entretenido porque conocimos todo sobre lo que pasó en televisión. Lo que sigue pasando. Igual yo lo pasé muy bacán con mi equipo, con mi grupo, porque no entretenimos mucho. Soy Gohan Cabrera y esto ha sido todo. Adelante estudio.